Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Joana y hoy estamos de nuevo en el Not So Very Talent versión 2 de Nessa, os voy a dejar el primer episodio aquí encimita y a ver, madre mía lo que pasó en el primer episodio que yo no sé por qué, pero bueno, autumn, 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 la vecina ha venido aquí y hemos hecho yikiyiki, me dijo la que hizo la sim, es decir, de Nufar, me dijo que se llama así y tiene esos colores cálidos pues porque es como otoño, digamos, vale, lo tenéis todo en el anterior vídeo, hola Lilith, lo tenéis todo en el anterior vídeo en los comentarios, vale, y también me dijisteis que las, ¿cómo se llama esto? las cosas que necesitamos es en el telescopio grande es decir, hay que mudarse, hay que mudarse porque no vale nada esta casa porque necesitamos hacer todo eso en el grande hola, quiero darte la bienvenida a la comunidad y madre mía que huella más bonito tienes Vladis, no me asustes Vladis, bueno vamos a hablar rápido porque es la una y media de la mañana todavía y bueno, pues ellas están aquí, digo ellas porque están las dos aquí durmiendo vamos a contemplar la luna, yo creo buen dato, ¿no? contemplar la luna o tú no se va, ¿a dónde vas? huésped, madre mía, es que son tortolitas es que son tortolitas, mira Mako aquí vas a comer has dado toda la vuelta para comer, ¿no sirven estas escaleras? pregunto, ¿no sirven las escaleras? ¿sabéis? vale, y también me habéis dicho ¿veis la bombilla? que esto es que está a punto de hacer un descubrimiento que lo va a necesitar para ascender también me habéis dicho que compre frutos y flores o flores y frutos, no me acuerdo de temporada ¿vale? así que vamos allá reina de mi vida vamos a usar sí date una ducha cómete pastel de fruta que yo sé que a ti te gusta bueno, tienen una confianza ellas ella estaba cagando mientras porque su vestido también no sé, pero vale nos falta diversión ay, mi madre, todo esto limpia limpia bueno, puedes bailar le gustará bailar es que no sé que le puede gustar para que se divierta ¿puedes limpiar? eureka selena spaceberry ha realizado su tercer descubrimiento se le ocurrió una idea para un sim rayo y la ha notado ¿vale? ¿podríamos quizás hablar con ella? tener una conversación profunda no hagáis nada, Roma solo quiero hablar solo quiero hablar claro a lo mejor no hace nada más romántico solo quiero hablar no, ella va a ligar ah, va nos liga haz lo que quieras yo te dejo vas a trabajar hoy, pregunto tiene tres horas habla con ella ¿quieres ligar? allá tú escucha la pregunta de Otto ¿podríamos construir? no, porque nos quedamos con 37 simoleones claro, es que yo soy rica ¿eh? no me fastidies vamos a ver si pescas creo vale, también me habéis dicho ¿veis que sale la bombillita? mira cuando le doy aquí a ir a pescar ¿veis que sale la bombillita? eso es que le ayuda a realizar descubrimientos esto me lo dijisteis en el anterior episodio ¿vale? o sea que muchas gracias por todas las personitas que me ayudasteis ¿esto le subirá la diversión? creo que no ah, sí, sí pero va lenta ¿eh? le sube lento un poi ay, pobrecito el pececito se han añadido unos auriculares perdón ¿podrías escuchar música fijo ¿podrías? su cuarto descubrimiento se le ocurrió unida por un solo picante ¿podrías ponerte los auriculares? y ahora pescar no puedes hacer dos cosas a la vez vale auriculares bailar toma vale viene un hombre que no sé quién es puedes auriculares que ya vamos a trabajar apagar auricular vale vamos a ir a trabajar ya así que vámonos ya eres parte del laboratorio el futuro sim tan 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 ah, mira qué guapa pedirle un cristal a un compañero de trabajo practicar análisis inventar el sim rayo vale cristal a ti presentación amistosa hitos cállese ¿te has presentado? presenta ¿qué tal? hola asustar pedirle amistosa te puedo pedir un un momento que no sé dónde es un momento que es que voy lenta voy lenta si no es en trivialidades vale no es en intereses pedirle un cristal vamos gracias pedirle un metal ahora empecé un cristal te voy a pedir un metal qué intereses pedirle un metal gracias ha sido usted muy amable conocer mejor un compañero hola Juan ¿qué tal? esto es en trivialidades ¿verdad? conocer mejor vete vete ¿qué tal? ¿cómo estás? seguro de sí charlar con el creador de inventos charlar me habéis dicho que esto estaba roto bugueado que esto no funcionaba en su momento y ahora sí quéjate del trabajo ¿qué haces? déjalo ya tira para allá para hablar con el robot hay que charlar solo 10 minutos ¿vale? ya regar una planta ¿por qué vas a hablar con una señora que no conocemos? quiero hacer todo rápido para que después me dé tiempo de coger todos los metales que vi aquí en otro día no por otra cosa ¿vale? inventar el sim rayo y practicar análisis practicar análisis y me sale aquí charlar con Juan Tenorio ¿vale? nuevo elemento encontrado oxitín ¿vale? y aquí vamos a inventar el sim rayo que necesitamos cualquier metal y cualquier cristal perfecto o sea está bonita la interacción de ella aquí como que hacen el sim rayo está bien creo que está bien lo que vamos a inventar poner nombre al sim rayo haz clic en un sim rayo y selecciona poner nombre ¿lo tengo? ah no está aquí poner nombre el nombre Silina uy lo he puesto mal Silina congelar un compañero de trabajo ¿qué vas a hacer? verlo colocar vale ahora vamos a congelar congelar la primera persona que encuentre la con ah te ha tocado rayo congelador Silina ha inventado el sim rayo parece un potente rayo congelador ponle nombre a continuación arrastralo selecciona un sim que quieras congelar y elige congelar sim quieres saber más se lo ocurrirá Silina para el sim rayo hola ¿podremos congelarte? pregunto necesito ver esto bien o sea hola vale vale ya hemos llegado al máximo de la jornada vale así que pues vamos a venir aquí y vamos a excavar todo gracias es que muchísimas cosas aquí que excavar ¿verdad? excavar vamos allá venga viene un señor a pedirme ser amigos o algo seguro ¿no? porque si bien está aquí ah no vino a hablar simplemente a ver dónde hay más de esto ay pero cuántas cosas hay aquí desenterrar tesoro excavar 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 yo os digo a vosotros que vamos a hacer esto en un plis plas dentro de una hora acaba se enterra el tesoro Silina intenta por favor conseguir todo esto venga excavarlo todo porfa no le va a dar tiempo pero no pasa nada dinero ganado 375 ha sido un día bastante rápido bastante fácil porque lo hemos hecho todo súper rápido pues porque me interesa tener un montón de elementos ya para ir haciéndolo todo para que no sea aburrido ¿vale? bien ahora madre mía Silina 120 35 160 remolino de tierra con remolino floral vale ahora esto me lo vas a enviar esto también cállate tienes hambre yo lo sé reina es que ¿sabes qué pasa? que me tienes que hacer caso envía envía yo ahora te hago que tú te diviertas un montón envía envía yo qué sé envía abre envía envía ¿qué más? ¿qué más tienen que enviar? enviar 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 esto también ¿no? para para abre enviar enviar abre abre ahora vendemos todo esto y nos hacemos ricos ya os lo digo vale ahora todo lo que tenemos aquí madre mía madre mía o sea hola madre mía ¿no? ¿cuántas cosas hemos conseguido? vale vamos a todo esto lo vamos a vender los pensantemos esto también este pez ese elemento no sé si lo tenemos entonces como no sé si lo tenemos vamos a subir es azul no lo tenemos tenemos un nuevo elemento ¿qué vas a hacer reina? charlar con Odum ¿qué te pasa? ah no vino a poquetear y les voy a mandar yo a hacer un ñiqui ñiqui ¿os parece? ah no ellos van a ir solos tengo que ducharme ¿te parece si hacemos un ñiqui ñiqui en la ducha? digo para que así me suba la diversión y la higiene a la vez es lo mejor prepara las velas crea un ambiente romántico Selena está a punto de hacer ñiqui ñiqui por primera vez el juego es tonto porque hasta donde yo llego ya habían hecho ellas ñiqui ñiqui ¿no? pregunto pregunto usa vale no tengo mucho dinero aún es que mira el telescopio que me decís que tengo que usar voy a vender este ¿vale? y el telescopio que me decís que tengo que poner telescopio en actividades no telescopio en actividades es este y no cabe o sea si esto lo pongo así y este lo pongo así quizás aquí cabería vamos a ver si funciona a ver el lag un momento está bien vale bien perfecto la diversión le subió y el higiene también asís mi niña sí pero date una bueno ya te has dado una chica meter atuendo ponte este mismo me da igual tienes hambre no hay comida porque esto no te llena más opciones abrir ¿hay algo? no hay nada servir cena vamos a hacer un sándwich de queso a la parrilla ¿qué haces aquí Kale? por favor por favor no me hagas nada gracias habilidad cocina adquirida no ha quemado la casa esto es vamos Kalef no sé qué hace ahí Silina Silina no o tú supongo que habrá subido desaparecido no está subiendo está subiendo ahí está muy bien tú come mi reina yo te guardo las cosas ¿vale? porque es que de verdad perdóname Kalef no hagas nada porque te congelo te congelo le voy a decir que contemple la luna rápidamente vale lo puede usar perfecto ya sabemos que lo puede usar y vámonos a dormir que mañana trabajas sí así que vamos vale vamos a esperar ella se ha levantado o tú es así bueno voy a esperar aquí hasta mañana ¿vale? son las 8 se acaba de despertar como vas muy bien mi reina haz un pipí porfaz usa ay iba a hacer algo nivel 3 de la habilidad lógica ella ya comió ¿vale? empieza a trabajar en una hora es decir a las 10 se comió un sándwich de queso ¿vale? no sé hasta qué punto que tengo que hacer para conseguir las cosas esas me saldrán mejor si lo busco quizás en plan ahora las colecciones mira gracias a ver pausa observar el cielo en las colecciones que están aquí no metales cristales elementos fósiles impresiones espaciales las impresiones espaciales pueden encontrarse usando el telescopio del observatorio vale pedirle un metal preparar un suero picante extremo a ver hola ¿qué tal? presentación no ¿te conozco a ti? no a usted si lo conozco coquetear con disimulo no amistosa esto era empresa no en intereses porque me interesa un metal gracias ahí está ¿qué tal? buenas ¿me puedes dar un metal por favor? gracias ahora un cristal amistosa interesa es pedir un cristal muchas gracias ¿eh? te voy a dar rápido bien conocer mejor un compañero de trabajo te ha tocado te ha tocado porque no tengo yo mucho tiempo hoy venga conocerlo mejor es familiar ah charlar con Ignacio ¿usted es Ignacio? sí hablar sobre música hacer intercambios de ideas hacer intercambios de idea venga claro vale y ahora me pone charlar deja de hacer esto y charla cotillar vale y tenemos que practicar análisis y preparar claro picante extremo vamos a preparar eso necesito una albahaca esto es lo que me decíais que voy a necesitar cosas albahaca uy que hay una mosca y yo no tengo albahaca claro esto es lo que me decíais ¿verdad? a ver voy a pedido a ver hacer pedido comprar semillas yo supongo que sea frutos y vegetales ¿no? a ver abre a ver si me tengo suerte y hay una albahaca ¿esta es albahaca? esto es una espinaca ay que no tengo suerte bueno pues practica análisis analizar un metal analizar un metal ¿esto es un metal? sí ¿verdad? nivel 4 me voy a quedar hasta tarde analizar un cristal venga ha revelado información útil sobre este elemento nuevo cristal cuarzo rosa analiza una muestra de planta al microscopio al microscopio analizar una muestra de planta le falta una lámina de planta ¿cómo hago eso? tendríamos que analizar cotillear sobre compañeros de trabajo con Ignacio ¿dónde está Ignacio? a ver fijar objetivo se está meando bueno no pasa nada eh amistosa cotilleos cotillear sobre compañeros de trabajo vamos Ignacio claro es que se me va eh no tengo loro todavía voy a intentar comprar voy a intentar comprar para hacerlo de ser pedido comprar semillas es que en hierbas en frutos es que en vegetales es que no sé dónde puede ser eh de verdad abrir paquete setas esto no es abrir ¿recuerdas que hablamos de Agnes? hemos tenido una cita ah esto es albaca esto es albaca ¿y qué es? hierbas de inización preparar suero picante extremo vamos fantástico ¿qué quieres? hola me he estado planteando cambiar el trabajo deberías hacerlo es un gran cambio venga beber suero picante extremo beber yo Silina yo no sé en qué momento tú crees que esto es buena idea ¿qué te ha pasado? preparar suero de comida vale ya tenemos el oro rico picantito tenemos el oro ya ¿eh? ¿dónde están las cosas? aquí voy a mandar a excavar todo esto ¿vale? Otum otra vez ¿te acuerdas? del trabajo lo he conseguido ah ¿esto qué es? recoger no sé qué es eso ¿eh? excavar desenterrar tesoro excavar excavar vamos vamos Silina vamos vamos excavar quiero coger ¿qué es eso? ¿encontrar un alienígena? me quedo una hora nada más no no pasa nada madre mía Silina excava excava excavar es que no le va a dar tipo de más vale está aquí voy a coger un diante solo para excavar todo creo ¿eh? ¿podrías excavar esto? ¿qué es esto? chalda hoy Silina ha estado increíble en su trabajo la han ascendido a trasteadora junior ahora ganará 39 simoleones por hora le han dado una lámpara nuevas prendas 256 simoleones hemos ganado 458 simoleones y su próximo turno es el jueves a las 10 es decir mañana hostia por lo que vemos lo complicado va a ser a ver lo complicado creo que va a ser las impresiones no es lo que yo más veo que va a ser complicado ¿verdad? ay coral rojo vivo aquí está vivo por favor ¿dónde? aquí hola hola no puedo hacer nada que caca yo pensé que podía hacer algo porque como ella era enhorabuena por el ascensor no puedo no puedo no tengo gana enviar a ver enviar 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 voy a enviar todo esto me he equivocado y le he dado a enviar a joyero para pulido pero no pasa nada no importa ¿qué va a pasar? vale ahora abre esto vale solo tiene mi pregunta es esto lo vamos a conseguir esta colección eh tarde o temprano vamos a conseguirla vale y ahora o así ¿qué vais a hacer? charlar eh no charlar bueno si tú lo dices yo te creo hacer ñiqui ñiqui en la ducha habéis visto que ha sido ella sola esta vez ¿no? vale por si habían dudas vende el capítulo se puede resumir en Silina haciendo ñiqui ñiqui con Okun o sea ¿qué quieres? compartir ideas y cumplir un objetivo reunir tres fósiles es verdad no hemos reunido fósiles voy a ver si por aquí hay algo a ver si podemos cogerlo ¿vale? un romantio se ha cogido esto a ver si encontramos un fósil este habrá que abrirlo aquí hay otro excavar no, no, no así extraer fósil bien hay más por aquí cerca no así que tiras para casa ¿vale? venga vale y esto pues lo voy a vender la verdad no os voy a mentir a dormir no me gustaría que con trastear ¿trastear? ¿qué será trastear? trastear no mira las estrellas pues míralas la van a aducir la van a aducir la van a aducir Dios santo bendito de la caridad hay una mosca en mi cuarto van a aducir a otro si yo os pongo esta foto vais a pensar que es así linda madre mía ¿pero por qué? o sea ¿qué ha pasado? ¿qué momento? así esta foto así ay señor ¿pero por qué me han aducido? porque ella está haciendo cosas es que he escuchado el ruido de aducción y he dicho no me jodas que van a aducir a Xilina y después dije ¿a Xilina la pueden aducir a Xilina y alienígena? no lo sé tengo dudas ¿eh? felicidades ha añadido una impresión espacial de Cata y lo hemos hecho mirando las estrellas a verlo ¡qué bonita! ¡por favor! ¡qué bonita! activar ahora ¡qué guay! la voy a guardar aquí pero creo que las voy a poner todas en la pared súper chiquititas ¿me explico? envía esto ¡qué guay! nivel 5 de lógica y como no me consigue nada más ya ahora sí sexto descubrimiento madre mía cuánto es de cur ¿estás bien? ¿estás bien? ¿puedo preguntarte algo sobre mí? no bueno a dormir no no consigues ya nada así que a dormir porque te quedan 5 horas tienes que dormir venga a dormir venga por favor ¿y hay que coger correo? sí ay dos horas coge el correo venga vale ya va a cogerlo error en 5 elementos ya lo tenemos madre mía cuántos elementos ahora yo para saber cuál tenemos y cuál no a ver cómo lo hago a ver este aquí dos vale este es igual lo vendo ya no lo lian este vale estos dos ya los tengo los vendo sí esto es difícil ¿eh? este vale tengo uno pues ahora puedo vender este porque ya lo tengo este lo tengo a vender este este no este tampoco pero ya puedo vender los dos que me quedan sí, sí quiero venderlo este vale este este madre mía gente mira si ya vamos a conseguirlo me muero qué guay por favor nos faltan dos elementos o sea hola buenos días por la mañana ¿qué tal? qué guay de verdad le voy a decir que duermo un poco más creo ¿eh? duerme un poco más anda y lo vamos a dejar por aquí yo creo ¿eh? podemos verte la carita por hoy así es la que tienes ay Dios mío ¿qué os ha parecido el episodio de hoy? ha sido un poco raro pero claro ya vamos a conseguir lo de los elementos lo de las cosas lo de las imágenes esas de las estrellas eso es lo que más nos va a costar creo pero es que guay ¿no? o sea tengo ganas de seguir jugando Silina pues ya veis que siguen ahí haciendo ñiqui ñiqui y nada voy a ver si pongo un par de sims en la partida vuestros y un par de sims que yo creé para cambiar un poco el ambiente de trabajo digamos así que nada dejadme abajo en los comentarios cosas que queréis que haga dadme ideas por favor lo necesito y ¿qué os ha parecido este episodio? porque creo que ha sido muy bonito y muy gracioso así que nada espero que os haya gustado que si es así no te olvides de darle al botoncito de me gusta te quiero muchísimo y hasta mañana ¡Mua!